Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la amable audiencia comentándole que me encuentro desde la sala de redacción informándoles a ustedes sobre lo que ha sido la mesa de concertación, la mesa de conciliación que se ha realizado en el Centro Popular Comercial CPC, donde allí arribaron algunos mineros y algunos campesinos que se encontraban en el Colegio Industrial. En esta conciliación hizo parte la personería distrital, la Defensoría, el Ministerio Público y la Gobernación de Bolívar, Gobernación de Santander y por supuesto la Alcaldía de Barranco Bermeja. Allí presentaron un pliego extenso sobre las propuestas que tendrían estos campesinos y estos mineros. Escuchemos un poco lo que dijo la personera distrital de Barranco Bermeja, Gina Marcela Romo. Los delegados de esta población campesina minera han presentado un pliego de peticiones bastante extenso, bastante importante en cuanto a los derechos que se les deben garantizar en varios ámbitos, salud, educación, de hecho se solicita la suspensión de aspersión con glisfosato en este punto, sustitución de los campos como tal para erradicar. Hay un pliego bastante amplio y en ese sentido hoy se instala una mesa de interlocución que debe ser escalonada al orden nacional. Es indispensable porque muchas de las peticiones que allí se presentan son desde el orden nacional que deben ser resueltas. Y precisamente el Defensor del Pueblo hace pocas horas nos anunció lo que sería el desplazamiento de estos campesinos hacia su ciudad natal. Ha anunciado que a partir de mañana a las 6 de la tarde estarían emigrando a su ciudad. Escuchemos un poco lo que dijo Didier Rodríguez, Defensor del Pueblo del Magdalena Medio. Se logró concertar que estas comunidades regresaran nuevamente a sus territorios. Desde luego se recepcionaron unas peticiones puntuales que esta comunidad tenía. La gobernación de Bolívar recepcionó esas solicitudes, se establecieron unas mesas de diálogo, se fijaron unas mesas y unas fechas de próximos encuentros donde se van a ir dando soluciones y respuestas a estas peticiones. Pero lo más importante que podemos decirle hoy a la comunidad de Barranca Bermeja es que estas personas del sur de Bolívar que se encontraban en el colegio industrial, el día de mañana retornan nuevamente a su jurisdicción, a sus territorios, a sus municipios. En conclusión, estas mesas de diálogo se llevarán a cabo las próximas semanas en diferentes lugares y en el departamento de Bolívar y Santander. Esta es una información de último minuto. Informó para ustedes Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.